Buenos días, Ivón, Jesús, Fausto, Carlos, Carlos Gutiérrez, Josefino Ortiz, Kundo Camarena, los dominicanos que nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Miren, arranca la Semana Santa y hoy hay un dato sumamente importante en el cual el Centro de Operaciones de Emergencia informa que en la última década murieron 260 personas, 260 personas fallecidas, el 82% de las víctimas reportadas por accidentes de tránsito. Y aquí hay que hacer la acotación, el llamado a la población de prudencia, manejarse con tranquilidad, saber que la vida sigue, busquemos el recogimiento. Este espacio es para el recogimiento, recogimiento para verificar qué debemos cambiar, qué debemos aportar, qué debemos hacer, porque cada día hay un mundo más individualista, más particular. Y el ejemplo de solidaridad que ha dado la República Dominicana por años, debemos retomarlo nuevamente. La solidaridad es la base en estos tiempos o la mayor expresión de amor que puede existir. Es un llamado a que pasemos un tiempo de reflexión pensando qué yo estoy haciendo por mi país, qué estoy haciendo por mi familia, qué estoy haciendo por mi vecino, qué estoy haciendo por mis hermanos. La sociedad requiere unidad. Pensemos en que esta Semana Santa, cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a un centro de diversión, cuando vayamos a un centro vacacional, lo hagamos bajo el criterio que hay que aportar. El mundo requiere la unidad, Jesús, usted que tanto ha hablado del amor. Y aquí nos llega ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a aprovechar la Semana Santa para reflexionar, para aportar, para acercarnos a Dios y pedirle orientación para que el mundo cambie de rumbo, porque el rumbo que llevamos no es halagüeño. Hoy la violencia, la guerra, los problemas entre el uno y el otro son una amenaza latente para la humanidad. Esto es para que podamos entender que este espacio de recogimiento es qué estamos haciendo, en qué estamos fallando, qué debemos cambiar. Y aquí quiero llamar a las personas que van a los centros vacacionales o que se van a desplazar a distintos puntos del país. Pensemos en el medio ambiente. Jesús, porque hay gente que va a Bahía de las Águil y deja la basura ahí. Hay gente que va a Valle Nuevo y deja la basura ahí. Hay gente que va a Pelempito en Pedernales y deja la basura ahí. Los Ríos. Vamos a hacer un proceso de vacaciones amigable al medio ambiente. Hagamos unas vacaciones responsables, que cuide el ambiente, que aporte al cuidado de esas bellezas naturales que tiene la República Dominicana. Ojalá podamos hacer unas vacaciones con tranquilidad, pero sobre todo apegado a la reflexión y a sabiendas de que la Semana Santa va a pasar y nosotros debemos continuar enfrentando la realidad que nos tiene la vida. ¡Llévatelo! ¡Suscríbete al canal!